El problema es uno de esos intensos que quiere el mundo y lo quiere ahora, se lo quiere comer. Y que al mismo tiempo es una sabandija, un sinvergüenza que disfruta profundamente la intensidad de romper la ley. Es un vicioso de adrenalina, y vaya que los años 80 son auspiciosos para esta clase de gente. Años en los que no hay ninguna cámara que te vaya a filmar. Bueno, yo recuerdo cuando te detenían por llevarte algo en una tienda, te decían que tenemos filmado, pero no es cierto. Esta novela empieza con un epígrafe de Ronald Reagan, que dice, no quiero que vean la luz, sino que sientan la flama. Pero el rubio se lo toma como un desafío. Él dice, ¿ah sí? Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si me agarran, vamos a ver si son más rápidos que yo. Por supuesto le va del demonio, pero él persiste. Es un malandro persistente, efectivamente. Yo tenía esta idea, ya hace tiempo, de un par de malandros que ven el Walkman, el primer Walkman que ven en su vida, casi, lo ven en la cintura de Sting. Y lo primero que se les ocurre no es, qué bien polis, qué bien esto, sino, bueno, sobre todo al rubio. Vamos a robarnos ese Walkman. Oye, pero estás loco, no, yo quiero ese Walkman. No quiero otro, quiero decir que le robé el Walkman Sting. Y tenía esta idea, y algún día me proponen una crónica de los años 80. Yo acepto candidamente, ya que voy a empezar a hacerlo, me conducío en los almanaques. Digo, ¿qué estoy haciendo? Esta es materia escolar. Eso, no quiero hacerlo. Tenía mi idea de los malandros en 80, de unos policías extorsionadores, que bien podían entrar en 81. Y dije, ok, voy a hacer una novela, empiezo en 80 y acabo en 89. Voy a seguir a estos personajes. No me interesa saber solamente si le roban el Walkman Sting, sino que van a ser de su puesto. ¿Cómo van a navegar su época? Mira, yo recuerdo hace unos pocos años, venía en una carretera americana y se le acabó la pila, la GPS. Sentí un pánico terrible, hasta que dije, ¿cuándo acá naciste con GPS? Y de pronto volví al pasado, volví a los años 80, me salí, me paré en una gasolinera a preguntar y finalmente llegué. Lo que pasa es que este tiempo me está ido haciendo inútiles. Ay, no puedo llegar sin mi Google Maps. Ay, es que me salí sin mi teléfono. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. También eso era un placer especial, poder escribir y vivir en una época en la que no te da miedo salir sin teléfono porque no hay. Y que cuando llegas a tu casa dices, alguien me ha llamado. Bueno, esa pregunta ya se acabó porque te llaman a ti. Eso que le llamamos a la novia y te iba a contestar el papá, hijo o la mamá, eso ya se acabó. No puedo ni hablar. No me interesa la nostalgia, aborrezco la nostalgia. Y quiero hacerla desde los 80. En los 80, estar viviendo esa época, armar mi máquina del tiempo, estar ahí, sencillamente. Básicamente el instinto es el mismo. Es el instinto de ir más allá, de saltarte bardas, ir más allá de lo que tu época te permite. Sí, seguimos siendo así, pero ahora hay otras situaciones. Por ejemplo, si en esa época te paraba una patrulla y abusaba de ti de alguna manera, no podías hacer nada. Toda la estructura estaba podrida de arriba para abajo. Ahora yo no sé si esté podrida o no, pero ahora te puedes quejar, ahora puedes gritar, ahora puedes hacer un escándalo en las redes sociales. A veces abusamos de eso. Ahora estamos llenos de ladies y gentlemen que insultan porteros, que se pelean con policías, los lords, efectivamente. Y en esa época había una mucha mayor impunidad, tanto desde arriba del poder como hasta abajo de la pirámide. Era un tiempo muy auspicioso, muy impunido. Bueno, lo que se necesita es una manera más que la estamina, es decir, y más en este país, y más en la Ciudad de México. Vamos, no se necesita mucho para hacer un sabandija. En la Ciudad de México yo creo que no es sabandija por supervivencia. En el momento en que te detiene una patrulla y te dice, ¿qué vamos a hacer, señor? Pues ahí ya estás puesto para hacer un sabandija, por supuesto, ¿no? Entre más límites nos ponen, más sabandijas somos, si tú me dices, son los límites de la Ciudad de México. Y tienen absolutamente sin cuidado. A mi parte sabandija le gusta andar a 120 por hora en el periférico si puede. Y creo que es algo muy chilango, mis personajes son muy chilangos. Y yo no niego la cruz de mi parroquia, soy un chilangazo. Mira, la investigación fue muy poca, tengo buena memoria. Y si hay una investigación hemerográfica, porque ciertos datos duros pues no los tengo. Por ejemplo, trabajé con una tabla de equivalencias del dólar y el peso, mes por mes, todos los 80. Porque en 1980 un dólar costaba 22, 23 pesos, y en 1989 cuesta 2,700 pesos. Entonces cuando te hablas de pesos, ¿de qué pesos hablas? No, te digo en la novela, empiezo por decir, lo que te compras con el dinero que se van a robar a los extintores, y se compras tantas botellas de bacardín, no sé si dice bacardín. Empieza por eso, por las equivalencias, porque siento que necesito situarte. Es una década profundamente materialista, y al mismo tiempo llena de crisis económicas. Es una década dura con la clase media, y no la llegamos con los de abajo. Durísima. Es una década terremoto. Y sin embargo, pues ahora sí que es una década también de improbar tu capacidad de supervivencia. Es una década que creo que tiene una fuerte capacidad de supervivencia, y también de rebeldía. Aquí, una. Existe o no la inspiración. Alguna vez leí, no voy a robar esta frase, porque no recuerdo quién la dijo, que la inspiración existe, pero si llega más vale que te encuentre trabajando. Hay otro que ya es un lugar común. Pero es muy cierto, que lo que importa no es tanto la inspiración, sino la transpiración. Es decir, es lo que yo puedo tocar y lo que puedo hacer. A mí me encanta la idea de sentarme, y que inmediatamente me fluya la palabra, y me vaya escribiendo, pero no lo normal. Es que me fume yo tres, cuatro horas sentado en el jardín, sin escribir un demonio. Nada más aumentando la presión, dispersándome, esperando a entrar en la historia. No pienso en inspiración. No pienso en musas. Creo que esas son supersticiones en las que no puedo caer. ¿Por qué? Porque tengo que creer que esto es trabajo. Entonces, cuando las cosas no me salen, no pienso, ay, musas, vengan a mí. No, 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 no. Fuera, ni si aparezcan. Lo que pienso es, soy un plomero. Me llamaron para arreglar una fuga de agua. Y es lo que yo sé hacer. Técnica, es un problema técnico que tengo que resolver. ¿Por qué? Porque si no en la noche no como, la señora no me paga, y no me viene a contratar. Entonces, tengo que arreglarme la fuga de agua, me paro en este lugar cuando la fuga esté arreglada. Trato de verlo mucho más simple, mucho más simple porque no quiero recurrir a instancias esotéricas para resolver mis problemas de trabajo. Bueno, me van a saber, ¿cuándo hiciste algo desinteresadamente y qué fue? Eh, tengo una gran dividida por los perros. Me gustan ver los perros que la gente sin agraviar a nadie. Me amisto desinteresadamente con los perros, me acerco a ellos y si puedo los ayudo. Si me piden que haga algo para albergues de perros, lo que sea, eso toma prioridad sobre cualquier otra cosa. Eh, dice Arturo Pérez Herberto, yo lo respaldo. Los perros, todos. Las personas, de uno en uno. ¿Escribiste este libro para un grupo determinado de personas? Pues sí, para ustedes humanos. No me gusta escribir para alguien, porque escribir para alguien ya es estar pensando en complacer a alguien. Yo no quiero complacer a alguien, no tengo interés en complacer. Es más, si puedo incomodarlos, mejor. Pero de nuevo, tampoco escribo para incomodarlos. Escribo para un desgraciado miserable, que es el lector que tengo acá dentro que no le gusta nada. Que todo se burla y todo lo duda. Ese que me hace despertarme a las cuatro de la mañana porque creo que no está bien en fin del capítulo. No, 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 no. Es que ese personaje no lo mencioné antes. Es, a ver. Y esas horas, saco el aparatito y a mirar, ¿no? Porque va a escribir a mano, pero luego transcribo. Transcribo a la pantalla. Y los autores que prefiero son aquellos que nunca pensaron en complacerme. Justo ayer tuve el enorme privilegio de poder hablar en frente de Margo Vargas Llosa de lo que sus libros significan para mí. En lo que al final le diga es que, bueno, lo que más me complace de Mario Vargas Llosa es que nunca intentó complacerlo. Y ese es uno de los más grandes maestros. Soy un hijo de algún latinoamericano. Totalmente. Entonces, no pienso en quién va a leer mis libros. Y te digo una cosa. Yo siento un placer equivalente en que llegue alguien de 15 años y me diga, tu libro es el primero que leí, o tu libro me gustó, tu libro me movió. A que llegue una persona de 40 años, digo 40 años, o 40 años por dos, que llegue una persona de 80 años y me diga, tu libro me gustó, lo leí. Algún día llegó un tipo en la fila de las firmas, y pues parte de la plática le digo, ¿a qué te dedicas? Entonces, me digo, trabajo en la construcción, me permitiré salir. El albañil de mi vida. Entonces, cuando eso pasa, es maravilloso, es milagroso, que la gente que menos pensaba escribir te iba a leer, te lea. Entonces, si te digo que escribo para alguien, quizás sea para ese que nunca pensé que me iba a leer.